... Esta le recomendó una bruja buenísima. Ernesto fue a ver a la bruja buenísima y le comentó su caso. Tras observar a María Ángeles durante varios días, le lanzó un hechizo. Y es que la bruja no era tan buenísima. Aun así, la bruja, que se había encaprichado de él, le engatusó y consiguió que se enamorara de ella.